Solicitamos la asistencia necesaria para que las autoridades de ese país puedan garantizar la seguridad del pueblo haitiano y evitar que esa inestabilidad se extienda a nuestro país y el resto de la región. Hacer caso omiso a esta grave situación no debe ser una opción para el caso de Haití. Externó el desacuerdo de la Nación Dominicana con la decisión del Organismo de las Naciones Unidas de realizar la asamblea de este jueves sobre la situación de Haití en formato privado. Entendemos que el Consejo de Seguridad debió invitar a nuestro país a participar de una manera activa ya que seríamos el más afectado en caso de producirse un desborde de esta crisis más allá de sus fronteras lo que representa una amenaza para nuestra seguridad nacional. Asimismo, reconoció el trabajo que realizan en favor de la paz y la seguridad a nivel internacional. En tal sentido, reiteró la disposición del gobierno dominicano de trabajar de la mano con ese órgano en beneficio de la estabilidad política de la región. Yagmi Minaya, CDN